Capítulo 1 El sol estival calentaba en las calles empedradas de Roma, mientras el cardenal Rodrigo Borgia caminaba hacia el palacio donde los esperaban sus hijos, César, Juan y Lucrecia. Carne de su carne, sangre de su sangre. Aquel día, el vicecanciller del Papa, el segundo hombre más poderoso de la iglesia, se sentía especialmente afortunado. Al llegar al palacio donde vivía Vanosa Catanei, la madre de sus hijos, el cardenal se sorprendió a sí mismo, silbando alegremente. Como miembro de la iglesia, le estaba prohibido contraer matrimonio, pero, como hombre de Dios, que era, tenía la seguridad de comprender los deseos del Señor, pues acaso no creó el Padre Celestial a Eva para completar a Adán. En el jardín del Edén, no era lógico deducir entonces que, en este valle de lágrimas, en este mundo plagado de infelicidad, un hombre necesitaba también del consuelo de una mujer. Rodrigo Borgia había tenido otros tres hijos cuando todavía era muy joven, un joven obispo. Pero los que le había dado Vanosa ocupaban un lugar especial en su corazón. Incluso los imaginaba de pie sobre sus hombros, formando un ser prodigioso, y ayudándolo a unificar los estados pontificios y a extender los dominios de la iglesia, hasta los últimos confines del mundo. Sus hijos lo llamaban Padre, pues, a sus ojos. No existía ningún conflicto entre su condición de cardenal y su condición de Padre, entre su devoción por ellos y su lealtad a la causa divina. ¿Acaso no paseaban con gran ceremonial por la ciudad los hijos del Papa Inocencio durante los principales festejos de Roma? Hacia más de diez años que el cardenal Borgia compartía el lecho de Vanosa, y durante todo este tiempo ella había sido capaz de brindarle las más intensas emociones, manteniendo siempre viva la llama de la pasión. No es que Vanosa hubiera sido la única mujer en su vida, pues el cardenal era un hombre de grandes apetitos. Pero sin duda, había sido lo más importante. Era una mujer hermosa e inteligente, con la que podía compartir sus pensamientos más íntimos, sobre todo tipo de cuestiones, tanto divinas como terrenales. Hasta el punto era así que, en más de una ocasión, Vanosa le había dado sabios consejos, que él, por supuesto, había correspondido con generosidad. Vanosa intentó sonreír mientras veía partir a sus hijos junto al cardenal. A sus cuarenta años, conocía mejor que nadie al hombre que se escondía bajo el cardenálico púrpura. Sabía que Rodrigo tenía una ambición sin límites, una ambición que nada ni nadie podría saciar nunca. Él mismo le había contado sus planes para aumentar el poder de la iglesia, mediante una serie de alianzas políticas y tratados que cimentarían tanto la autoridad del papa como la suya propia. Las estrategias del cardenal se forjaban en su mente con el mismo vigor con el que sus futuros ejércitos conquistarían nuevos territorios, pues Rodrigo Borgia estaba destinado a convertirse en uno de los hombres más poderosos de su tiempo, y su éxito sería también el éxito de sus hijos. Vanosa sabía que algún día, como herederos del cardenal, sus hijos gozarían de un poder sin límites, y esa idea era su único consuelo ahora que los veía partir. Abrazó con fuerza a Joffrey, su hijo menor, demasiado joven para separarse de ella, pues todavía necesitaba el alimento que le ofrecía su pecho. Pero Joffrey también se prepararía de ella algún día. Los ojos negros de Vanosa se llenaron de lágrimas mientras observaba como el cardenal se agachaba y cogía de la mano a Juan y a Lucrecia, su única hija. De tan solo tres años de edad, César, dejado de lado, caminaba en silencio detrás de su padre. Vanosa pensó que sus celos podrían traerle problemas, aunque con el tiempo Rodrigo aprendería a conocerlo tan bien como ella. Vanosa esperó hasta que sus hijos desaparecieron entre la multitud. Finalmente se dio la vuelta, entró en el palacio y cerró la pesada puerta de madera a su espalda. Apenas habían dado un par de pasos cuando César, de siete años, empujó a Juan con tanta fuerza que éste estuvo a punto de caer al suelo. El cardenal se volvió hacia César. Hijo mío, digo, ¿acaso no puedes pedir lo que deseas en vez de empujar a tu hermano? Juan tan solo un año más joven que César, pero de una apariencia mucho más frágil. Sonrió con satisfacción al ver que su padre acudía en su defensa. César se acercó a él y lo pisó con fuerza. Juan dejó escapar un grito de dolor. El cardenal cogió a César del blusón. Lo levantó del suelo y lo agitó con tanta fuerza que los rizos castaños del niño cayeron despeinados sobre su frente. Después volvió a posarlo sobre el empedrado y se agachó frente a él. Dime, César, ¿qué es lo que tanto te molesta? Preguntó con candor. Los ojos de César oscuros y penetrantes brillaban como dos trozos de carbón. Lo odio. Padre, exclamó acaloradamente. César mientras miraba fijamente al cardenal. Siempre lo elegís a él. Escuchadme bien, César, dijo el cardenal. Divertido ante la reacción de su hijo. La fuerza de una familia, al igual que la de un ejército, reside en la unidad de sus miembros. Además, odiar a tu hermano es pecado mortal y no creo que debas poner en peligro la salvación de tu alma por algo tan insignificante como esto. El cardenal se incorporó, haciéndole sombra a su hijo con su imponente figura. Y además me parece que hay suficiente de mí como para satisfacer los deseos de todos mis hijos. ¿No crees? Preguntó sonriendo mientras se acariciaba el corpulento abdomen. Rodrigo Borgia era un hombre apuesto y de gran corpulencia, cuya estatura le permitía cargar con su peso con dignidad. Y sus oscuros ojos a menudo brillaban divertidos. Su nariz, aun siendo grande, no resultaba ofensiva, y sus labios plenos, sensuales y casi siempre sonrientes, le conferían un aspecto generoso, pero era su magnetismo, esa energía intangible que irradiaba, la que hacía que todo el mundo coincidiera en afirmar que era uno de los hombres más atractivos de Roma. —Si quieres te dejo mi sitio, Cés —le dijo Lucrecia a su hermano con una voz tan cristalina que el cardenal no pudo evitar volverse hacia ella. Fascinando, Lucrecia tenía los brazos cruzados delante del pecho, y sus largos tirabuzones rubios colgaban libres sobre sus hombros. Su rostro angelical albergaba un gesto de absoluta determinación. —Es que ya no quieres coger la mano de tu padre —preguntó el cardenal, fingiendo un puchero. —No llorarés si no lo hago —dijo ella. —Ni tampoco me enfadaré. —No seas burra, Crescia —dijo César con afecto. —Juan se está comportando como un bebé. Puede defenderse solo. —No necesita que lo ayudes. —Añadido después miró con aversión a su hermano, quien se apresuró a acercarse. Se secó las lágrimas con la suave manga de su blusón de seda. El cardenal despeinó cariñosamente a Juan. —No debes llorar, hijo mío. —Puedes seguir cogiéndome la mano. Lo tranquilizó. Después se giró hacia César. —¿Y tú, mi pequeño guerrero? Coge mi otra mano. Finalmente miró a Lucrecia. —¿Y tú, mi dulce niña? ¿Qué voy a hacer contigo? El cardenal observó con agrado el gesto impertarrito de su hija, que no dejaba traslucir el menor sentimiento y sonrió con satisfacción. —Desde luego nadie puede negar que se hacía mía. Como recompensa a tu generosidad y a tu valor, ocuparás el lugar de honor. Y, sin más, se agachó. Levantó a su hija en el aire y la sentó sobre sus hombros. Lucrecia parecía una hermosa corona sobre la cabeza del cardenal. Rodrigo Borgia. Río con sinceridad, sincera felicidad, y siguió caminando junto a sus tres hijos. El cardenal instaló a sus hijos en el palacio de Orsini frente a su residencia en el Vaticano, donde su prima, la viuda Adriana Orsini, se encargaría de sus cuidados. Poco tiempo después, cuando Orso, el joven hijo de Adriana, se comprometió en matrimonio a los 13 años, su prometida, Julia Farnesio, de 15, se trasladó al palacio para ayudar a Adriana a cuidar de los hijos del cardenal. Aunque los tres niños quedaron desde ese momento bajo la tutela del cardenal, siguieron visitando asiduamente a su madre, que, tras enviudar, había contraído matrimonio por tercera vez. En esta ocasión, con Carlo Canale. Al igual que había elegido a sus anteriores esposos, Rodrigo Borgia había elegido a Canale para ofrecerle a Vanosa la protección y la reputación de un hogar respetable. El cardenal siempre había sido generoso con ella. Además, lo que Vanosa no había recibido de él, lo había heredado de sus primeros esposos. Al contrario que las frívolas cortesanas que mantenían muchos miembros de la aristocracia, Vanosa era una mujer práctica a la que Rodrigo admiraba sinceramente. Tenía varias posadas bien regentadas y algunas tierras que le proporcionaban una renta considerable. Además, como era una mujer piadosa, había sufragado la construcción de una capilla dedicada a la Virgen donde llevaba a cabo sus oraciones diarias. A Vanosa y al cardenal le seguía uniendo una sincera amistad, aunque tras diez años de relación, su muta pasión había acabado por enfriarse. Vanosa no tardó en separarse de Joffrey, pues la marcha de sus hermanos lo sumió en tal desconsuelo que su madre no tuvo más remedio que enviarlo al palacio de Orsini y así fue como los cuatro hijos de Rodrigo Borgia pasaron al cuidado de Adriana Orsini. Como correspondería a los hijos de un cardenal, los niños fueron instruidos por los tutores de mayor prestigio de Roma. Estudiaron humanidades, astronomía, astrología e historia y aprendieron distintos idiomas entre los cuales se incluían el español y el francés, el inglés y por supuesto el latín, la lengua de la iglesia. César destacó desde el principio por su inteligencia y su naturaleza competitiva, aunque fue Lucrecia quien demostró poseer mayor talento. Aunque era costumbre enviar a las jóvenes a un convento para que dedicaran su vida a los santos, el cardenal, aconsejado por Adriana, dispuso que Lucrecia dedicara su infancia a las musas y que recibiera su educación de la mano de los mismos tutores que sus hermanos. Así, Lucrecia, que amaba sinceramente las artes, aprendió a tocar el laud y la técnica del dibujo, del baile y del bordado, sobresaliendo en el empleo del hilo, de plata y oro, y en la composición poética. Pasaba largas horas componiendo versos de éxtasis divino. Y en ocasiones, también de amor terrenal. Encontraba especial inspiración en los santos que, a menudo, llenaban su corazón hasta el punto de dejarla sin habla. Como era su obligación, no tardó en desarrollar todos aquellos encantos y talentos que aumentarían su valor a la hora de forjar las alianzas matrimoniales, con las que la familia Borgia esperaba beneficiarse en el futuro. Julia Farnesio la mimaba como si fuera su hermana pequeña, y Adriana y el propio cardenal la colmaban de atenciones, por lo que Lucrecia creció feliz y con una disposición complaciente, curiosa por la naturaleza y de carácter afable. Lucrecia, que sentía aversión por los enfrentamientos, siempre hizo todo lo posible por conservar la armonía familiar. Un hermoso domingo, después de cantar la misa mayor en la vieja basílica de San Pedro, el cardenal Borgia invitó a sus hijos a reunirse con él en sus aposentos privados. Se trataba de un gesto osado y excepcional, pues en los tiempos del Papa Inocencio, todos los hijos de un clérigo eran considerados oficialmente como sobrinos, reconocer abiertamente su paternidad. Podía poner en peligro el ascenso del cardenal en la jerarquía eclesiástica, aunque era de dominio público que los cardenales e incluso los papas tenían hijos, mientras ese hecho se mantuviera oculto bajo el manto de la familia. Y la verdadera condición filial. Solo se mencionase en documentos privados el honor asociado al cargo eclesiástico permanecía intacto. Pero el cardenal no era un hombre dado a la hipocresía, aunque por supuesto había ocasiones en las que se veía obligado a adornar la realidad. Pero eso era algo lógico, pues después de todo Rodrigo Borgia era un hombre que vivía de la diplomacia. Para tan especial ocasión, Adriana había vestido a los niños con sus mejores galas, César de satín negro, Juan de seda blanca y Joffrey, que tan solo tenía dos años, de terciopelo azul con ricos bordados. Lucrecia por su parte llevaba un largo vestido de encaje color melocotón y una pequeña diadema con piedras preciosas. El cardenal estaba leyendo un documento oficial que le había traído de Florencia su consejero, Duarte Barandao, un hombre alto y delgado con una larga melena negra y delicadas facciones que solía conducirse con gentileza y amabilidad. Aunque en Roma se decía que no existía cólera como la suya cuando se topaba con la deslealtad o la insolencia, el documento estaba relacionado con el fraile domínico, al que se conocía como Sabonarola. Se rumoreaba que era un profeta, imbuido por el Espíritu Santo. Para el cardenal, suponía una seria amenaza. Pues los ciudadanos de Florencia se peleaban por escuchar sus sermones y seguían sus dictados con gran fervor. Sabonarola era un orador elocuente, cuyos encendidos sermones a menudo giraban en torno a los excesos carnales y financieros del papado. No debemos perder de vista a ese fraile, dijo el cardenal. Son muchas las grandes familias que han caído a causa de las palabras de los hombres insignificantes, que creen estar en posesión de la verdad divina. Sabonarola no sería el primer fanático que destrona a un rey. Duarte se acarició el bigote con el dedo índice mientras meditaba sobre las palabras de Rodrigo Borgia. He oído que ese fraile también se dirige su ira contra los médicis. Y al parecer los ciudadanos de Florencia aplauden sus críticas. Ambos hombres interrumpieron su conversación al oír entrar los hijos del papa. Duarte Brandau Les dio la bienvenida con una reverencia y se retiró en silencio. Lucrecia corrió a los brazos de su padre mientras sus hermanos aguardaban junto a la puerta con las manos detrás de la espalda. Venid, hijos míos, dijo Rodrigo, tomando Lucrecia entre sus brazos, acercaos y darle un beso a vuestro padre, insistió, atrayéndolos hacia sí con un gesto de la mano y una amplia y cálida sonrisa. César fue el primero en llegar. Rodrigo Borgia dejó a Lucrecia sobre el pequeño escabel que había sus pies y abrazó a su hijo. César era un niño alto y fornido, y al cardenal le gustaba abrazarlo, pues al hacerlo se sentía seguro sobre el futuro. César, dijo con cariño, nunca dejó de darle las gracias al Señor por la alegría que siento al estrecharse entre mis brazos. César sonrió feliz y se hizo a un lado para dejar sitio a su hermano tal vez fuera la velocidad de los latidos del corazón de Juan. Lo que hizo que Rodrigo lo abrazara con más delicadeza y durante más tiempo que a César. Normalmente cuando almorzaba a solas a sus aposentos, el cardenal solo comía un poco de fruta y queso con pan. Pero ese día habían dado instrucciones para que llenaran la mesa de fuentes de pasta y aves de corral. Y buey, con dulces, salsas y montañas de castañas garrapiñadas. Al ver como sus hijos y Adriana y su hijo Orcio y la hermosa y encantadora Julia Farnesio reían y conversaban jubialmente alrededor de la mesa, Rodrigo Borgia se sintió un hombre afortunado. En silencio rezó una oración de gratitud cuando su criado llenó de vino, llenó de vino tinto su copa de plata, dejándose llevar por su dicha. El cardenal le dio de beber a su hijo, Juana, primer sorbo de vino. Primero al probar el vino, Juan hizo una mueca de asco. —No me gusta —dijo. —Está muy amargo. Una terrible sospecha estremeció a Rodrigo Borgia. Era vino dulce. No podía tener un sabor amargo. Juan no tardó en quejarse de un dolor en el vientre. Su padre y Adriana intentaron tranquilizarlo, pero el niño vomitó violentamente. El cardenal cogió a su hijo en brazos, salió a la antesala del comedor y lo tumbó con suavidad sobre un diván brocado. Juan perdió el conocimiento. Un criado acudió en busca del médico del papá. —Ha sido envenenado —dijo el médico después de examinar al niño. Juan estaba pálido, como la cal. Tenía fiebre y un oscuro hilo de bilis. Le resbalaba desde la comisura de los labios. —Ese veneno iba dirigido a mí —exclamó Rodrigo Borgia. Encolerizado, Duarte Brandao permanecía a unos metros de la escena con la espada desenvainada, alerta ante cualquier posible amenaza. El cardenal se volvió hacia él. —Tenemos un enemigo dentro del palacio —dijo. —Reúne a todos los criados en el salón principal. —Sirveles una copa de vino y tráeme a quien se niegue a beber. —¡Pero su santidad! —intervino Adriana. —Comprendo vuestro dolor, pero así solo conseguiréis que todos vuestros criados se enfermen. —No beberán del mismo vino que mi pobre hijo —le interrumpió Rodrigo. —Le daremos vino sin envenenar. Tan solo el traidor lo rechazará, pues el miedo le impedirá llevarse la copa a los labios. Duarte salió a cumplir las órdenes del cardenal. Juan, Yacía Inmóvil, Adriana, Julia y Lucrecia, sentados junto a él, secaban el sudor de su frente. El cardenal cogió la mano de su hijo y la besó. Después fue a su capilla privada y se arrodilló a rezar frente a la imagen de la Virgen, pues ella sabía el dolor que sentía al perder a un hijo. —Haré todo lo que esté a mi mano, todo lo humanamente posible para extender la palabra de tu hijo por el mundo. —Santa Madre, haré que miles de personas adoren a tu hijo si tú salvas la vida del mío. El joven César entró en la capilla con lágrimas en los ojos. —Acércate, hijo mío. Reza conmigo por la salvación de tu hermano, dijo Rodrigo Borkia. Y César se arrodilló junto a su padre. En los aposentos del cardenal, todos aguardaban en silencio. El canalla se ha descubierto. Denunció Duarte al de regresar. Es un mozo de cocina. Hasta hace poco estaba al servicio de la casa de Rimini. Rimini era una pequeña provincia feudal de litoral oriental de la península itálica. Su gobernante del duque, Gaspare Malatesta, enemigo acérrimo del papado, era un hombre lo suficientemente grande como para albergar en su cuerpo el alma de dos personas. Pero era, por su pelo rizado y salvajamente rojizo, por lo que se le conocía como el león de Rimini, el cardenal Borgia se alejó unos pasos de su hijo. Pregúntale a ese miserable por qué me odia tanto su señor. Después asegúrate de que beba todo el vino de nuestra mesa. Duarte asintió. ¿Qué debemos hacer con él cuando el veneno haya hecho efecto? Preguntó. Matadlo. Es un asno. Montadlo en un asno, atadlo firmemente al animal, y enviadlo con un mensaje al león de Rimini. Decidle que ruega el cielo por el perdón de su alma y que prepare para encontrarse con Dios. Juan permaneció sumido en un profundo letargo durante varias semanas. El cardenal había insistido en que permanecieran en el palacio para que pudieran tratarlo su médico personal. Mientras Adriana velaba su sueño y varias criadas se encargaban de sus cuidados, Rodrigo Borgia pasaba hora tras hora rezando en la capilla. Te brindaré las almas de miles de hombres, Santa Madre de Dios. Prometía con fervor. Solo te pido que intercedas ante Jesucristo nuestro Señor por la vida de mi hijo. Cuando sus plegarias obtuvieron respuestas, el cardenal se entregó en cuerpo y alma a servir a la iglesia. Pero Rodrigo Borgia sabía que la intervención divina no bastaría siempre para garantizar la seguridad de su familia. Había algo que debía hacer sin mayor demora. Debía enviar a alguien a España. Por don Michelotto. Miguel Corela, don Michelotto, el sobrino bastardo del cardenal Rodrigo Borgia, nunca se había resistido a su destino. De niño en su valencia natal, nunca había demostrado maldad. Y a menudo se había encontrado a sí mismo defendiendo a aquellos cuya bondad lo hacían vulnerables a la crueldad de los demás, pues la bondad suele confundirse con debilidad. Miguel supo desde niño que su destino era proteger a aquellos que debían extender por el mundo la luz de Dios y de la iglesia. Había sido un niño fuerte, tan tenaz en sus lealtades como de sus actos. Cuando era un fornido adolescente, se había enfrentado al bandolero más temido de la región por defender la casa de su madre. La hermana del cardenal tan solo tenía 16 años cuando el bandolero y sus hombres entraron en su casa e intentaron robar el baúl donde su madre guardaba sus reliquias sagradas. ¿Y el jaguar de la familia? El jaguar de la familia cuando Miguel, que raramente hablaba, maldijo al bandolero y se negó a apartarse del baúl. Este le rajó la cara con su estilete y lo hizo un profundo corte desde la boca hasta la mejilla. La sangre emanaba a borbotones de su rostro. Su madre chillaba y su hermana lloraba de manera inconsolable. Pero Miguel no se apartó del baúl. Finalmente, cuando los vecinos dieron la voz de alerta, el bandolero y sus secuaces huyeron a las montañas sin su botín. Algunos días después, cuando regresaron al pueblo, los bandoleros se toparon con la resistencia de los vecinos y, aunque la mayoría de ellos lograron huir, Miguel capturó al jefe. A la mañana siguiente, el desafortunado pecador fue encontrado colgado de un árbol en la plaza del pueblo. La reputación de Miguel se extendió rápidamente por la comarca y nunca más nadie volvió a enfrentarse a él. La herida no tardó en sanar, pero la cicatriz le deformó el rostro en una mueca perpetua. Aunque en cualquier otro hombre esa mueca hubiera resultado repulsiva, la rectitud y la mirada piadosa de sus ojos permitían que cualquiera que viese a Miguel reconociera inmediatamente la bondad, la bondad de su alma. Y así, fue así como Miguel pasó a ser conocido como don Michelotto, el hombre al que todos respetaban.